¡Uff! Ya, la congelada a la helia. ¡Yeehú! ¡Gracias! ¡Gracias! Acercándose ya a cruzar la terpenúltima joya roja delante de las joyas que afirmen si quieren seguir la carrera. ¡Gracias! 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 ¡A lúltim grup, la clara de classificarla en los quarts de final! El coronel, la primera, la penúltima joya vermella, en primera posición tío, el último carret. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!